Ahora va a lavar mi cómplice de los ángeles, dice Que no debo tener parte de tu amor Dice la gente que te conllece Quiero decirles que están en redón Que yo siento que en el alma es algo mal Que no debo tener parte de tu amor Dicen que soy un desgrado del infierno Quiero decirles que están en redón Porque yo siento que en el alma es algo mal Ella es mi cómplice de los ángeles Ella es mi cómplice de los ángeles Ella es mi cómplice de los ángeles Ella es mi cómplice de los ángeles